¡Ay! ¡Toda la vida, papá! ¡No la abusividad de ustedes es! ¡Ustedes son los abusivos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ustedes son los abusivos! ¡Fuera! ¡Prepotentes! ¡Vamos a ver! ¡No somos cuantematecos y somos humanos! ¡No, señor! ¡Fuera! 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 ¡Ya! ¡No sirven! ¡Hemos pedido que vayan a arreglar el campo! ¡No han venido! ¡Hemos ido a pedir que vayan a arreglar el campo! ¡No han venido!